Yeah, es el Soser, es la TBK, es el 2014 va Mira te vengo a presentar, algo que se llama TBK Es la identidad de toda esta pandilla, es todo bajo control O también se llama la familia de hermanos unidos No de sangre, pero muchas experiencias Nosotros hemos vivido a la puta media Nosotros mismos nos la hemos cogido Varias historias de cada uno Pero no dejamos el olor del graf Seguimos y seguiremos adelante En Cuernavaca el vandalismo es el comandante La gente dice que la calle es la segunda casa Y eso estoy de acuerdo Le pintamos el dedo cuando vemos uno que otro cerdo Los vecinos se quejan y gritan sin ninguna razón Pero ellos no saben que esto lo hacemos de corazón No importa lo que sea, paredes o portones Algunos la libramos y algunos no la salvan de unos torsones Con esto del graffiti hemos tenido uno que otro conflicto Es la motivación de seguir pintando Y también unos cantando Gia, es la TBK, es el Sondag, el Solmec, el Usec, el Buster, el Bosmer, el Bioker, es el Donner, el Kaiser, el Nozbeck, el Abner, el Kloer, el Raide, el Fasec, el Shader, Bones y el Suplevan, es el Sonser, es una más Para la pandilla Es el Marco HMC 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 Gracias.